La impactante declaración del director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos sobre OVNIs. Esta pregunta siempre conduce a una variedad de controversias y teorías. Sin embargo, recientemente Abril Hans, directora de Inteligencia de Estados Unidos, dijo que puede haber una explicación de otro mundo. En el evento El Futuro del Espacio, celebrado en la Catedral Nacional de Washington el 10 de noviembre, Abril Haines habló sobre lo que podrían ser los OVNIs. Según Abril Haines, los OVNIs son tecnología extraterrestre. Este problema siempre desencadena una variedad de controversias y teorías. Pero recientemente, la directora de Inteligencia de Estados Unidos, Abril Haines, dijo que puede haber una posible explicación para este incidente. Dijo que los OVNIs pueden ser tecnología alienígena. Siempre hay una duda, es decir, si hay otras cosas que no entendemos pueden provenir del empresario y experto de la NASA Bulu que participó en la conferencia en forma alienígena y de Jeff Bezos, el segundo hombre más rico del mundo. Allí discutieron signos de vida extraterrestre relacionados con informes de avistamientos de OVNIs o fenómenos aéreos publicados por su oficina en junio. En este documento, los expertos analizaron 144 incidentes inexplicables presenciados por personal militar de Estados Unidos entre 2004 y 2021. La única conclusión a la que llegaron fue que la mayoría de los casos eran objetos reales, debido a que fueron registrados por radares infrarrojos y sensores fotoeléctricos, incluso sin percepción visual, no pudieron determinar la naturaleza del fenómeno siguiendo esa línea. El jefe de inteligencia admitió que seguía viendo cosas sobre encuentros extraños, lo que el equipo de inteligencia no entendió. Estamos bastante seguros de que no describiremos a cada uno en las distintas categorías que hemos identificado porque, francamente, no podemos entenderlo todo. Por otro lado, también advirtió que puede haber un conflicto colonial en el espacio entre Rusia y China, diciendo que Estados Unidos se comprometió a proteger la entrada y la exploración espacial de múltiples países. De igual forma, lamentó la falta de consistencia en la comunicación de información sobre tales avistamientos y señaló la necesidad de mejorar la recolección de datos de los sensores de inteligencia y profundizar el análisis de los materiales recolectados los cuales son considerados como un tema marginal, pero que recientemente se ha convertido en una conversación más pública. El ex equipo de investigación OVNI liderado por el informante del Pentágono Elizondo, Estados Unidos insinuó que los pilotos pueden haber sufrido distorsiones de tiempo y radiación cuando se encontraron con estos. Bueno mis amigos, una vez más, gracias por sus comentarios y hasta una nueva próxima edición. Gracias por ver el video.